7.48.1.2. La temperatura agenda deportiva presentada por... Señor Juan Pablo Marrón. Bueno, Pablo, vamos a abrir con el testimonio de Martín de Michelis en este River, campeón en este River, que ha respetado un ADN... No estás tan convencido. No, a veces. Un día fue mejor que otro. Bueno, pero a nivel... No, porque a nivel torneo local tuvo partidos con mucho brillo, tuvo partidos en donde se respetó la historia del club, la filosofía del club, sacó tanta diferencia contra sus rivales y ganó tantos partidos tan bien, en algunos momentos de manera lujosa. Después en la Copa Libertadores ha tenido otras versiones. En el campeonato también tuvo otras versiones. Pero las menos. Las menos. Jugaron bastante mal. Claro, pero después se terminó encontrando la defensa. Ustedes me gustan los violines. No, yo creo que... Claro, yo creo que va por ahí una cuestión de ideología. A vos no te gusta el fútbol artístico que por momentos propuso el equipo de Demichelis, que además está acompañado de éxitos, de resultados y de un campeonato. No hay fútbol artístico en la Argentina. El nivel es bastante normal, pero bueno. Yo creo que River excede la media. Esto dijo Martín Demichelis. A ver, por favor. Fuimos mutando, nos fuimos acomodando, y allá por la fecha octava, en Junín, donde ganamos con autoridad, y ahí empezamos a ser los primeros en el torneo, en la clasificación, creo que ahí los demás equipos entendieron de que estábamos preparados, y nosotros a partir de ahí, porque nunca más soltamos la punta de la clasificación, marcamos el ritmo del torneo. El testimonio de Martín Demichelis, el técnico de River, hablando un poco de lo que fue este proceso, de cómo este equipo fue encontrando el umbral del rendimiento y del éxito también, y que ahora viene una prueba muy fuerte, como es la de la Copa Libertadores, en el medio tratar de cerrar el campeonato con dos triunfos más. Será central en Rosario, será Racing en el Monumental. Ahora es la Copa y se quedó sin técnico, ¿no? Con Copa Argentina en el medio. Despidieron a Mano Meneses, técnico del Inter de Porto Alegre. Esto tiene que ver no con el equipo que está en octavo de final de Copa Libertadores, sino con el undécimo puesto del Brasileirao. Después del empate frente a Palmeiras, 0 a 0, fue el último partido, y empieza otra vez en el Inter del Porto Alegre, en el radar a estar Eduardo Coudet, que dirigió el equipo en 2020. Me encanta. Ojo que no vaya Chacho. Mejor que no vaya para River Chacho. Bueno, habrá que ver. Conocemos mucho. Sí, conoce demasiado el fútbol brasileño, ha tenido altibajos en sus últimas presentaciones, bueno, no se fue bien de su última experiencia en el fútbol de Brasil, hace muy poquito tiempo, después de su paso europeo, y bueno, aparece en el radar de un equipo que veremos que termina contratando y que tiene que resolver rápido, porque armó un equipo con refuerzos, tiene un equipo muy serio que va a competir en octavo de final con aspiración de pelear por el título, pero tomó una decisión drástica. Sí, de rascarlo al técnico. Que sorprendió a todos los mercados latinoamericanos. El primero de agosto. El primero de agosto Copa. River con Inter de Porto Alegre. River iniciando la fase de octavo de final en condición de local por haber sido segundo de grupo. Y habrá que ver también con qué equipo River se presenta a jugar la Copa Libertadores. Recordemos que ya el campeón va a tener su primer compromiso, que es un duelo justamente ante quien de alguna manera se le fue acercando para pelear el torneo, pero nunca lo pudo hacer de manera definitiva, como Talleres de Córdoba. River va a estar jugando el próximo jueves a las 10 de la noche en la provincia de Mendoza, frente a Talleres por 16 agos de Copa Argentina. Y temar con relación a lo que va a venir para River, lo que ya sabemos, con Funes Mori entrenándose, resta la tema del vínculo y la contratación formal, que ya es un hecho, porque ya se ha manifestado muy feliz moviéndose con sus compañeros y haciendo posteos en redes en el momento exacto en el que River fue campeón. A la espera también de la incorporación de Colidio, Zanetti brindando en las últimas horas un testimonio en ESPN en la televisión, ya confirmó que Colidio prácticamente va a ser futbolista de River, porque esa ha sido la decisión del jugador. Cuando le preguntan por qué no fue a Boca, él manifiesta lo que se venía contando a nivel medio, que el Inter de Italia tenía todo arreglado con el club de la Rivera, pero que el futbolista decidió otra cosa, la última palabra la tiene el jugador, y va a terminar jugando en River. Son detalles los que en definitiva restan para que se ponga la camiseta de River Facundo Colidio, y al mismo tiempo hay otros dos nombres en esto de volantes talentosos que quieren seguir enriqueciendo un sistema y una forma de jugar, por los que River se ilusiona pero no son fáciles. ¿Cuáles? Uno es el caso de Lanzini, el futbolista de 30 años, formado en River, con ascendencia en el primer equipo, de paso por el fútbol inglés, libre de Webcam, rechaza propuesta del fútbol catarí la semana pasada, muy jugosa en lo económico, del equipo Aldo Jail, que supo dirigir a Hernán Crespo, y rechaza propuesta de Vasco da Gama de Brasil en las últimas horas, equipo que tiene la flamante dirección técnica de Ramón Díaz, y que necesita sumar puntos cuanto antes. Tuvo su presentación Ramón, que hizo a Lanzini y lo dirigió en River en el año 2012 y 2013. ¿Y el otro cuál? El otro futbolista es Joaquín Pereira. Joaquín Pereira, el enlace de Atlético Tucumán, el mejor futbolista de Atlético Tucumán en lo que fue el primer semestre, una campaña irregular que tuvo la salida de Pusineri y la llegada de Orsíde Gómez, un jugador muy importante, por el cual Racing tenía una reunión en la última hora de ayer y que se vio cancelada, y a mí lo que me dicen es que el futbolista ve con muy buenos ojos la posibilidad seducido por jugar en River. Después habrá que ver si River tiene la continuidad que desea, la consideración que desea, porque en estos casos, estas situaciones a veces con tanto volante creativo y con tanto futbolista de talento, no se termina de encontrar el lugar. Pero River tiene que armar un equipo para la Copa Argentina, para la Copa de la Liga, y también para lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, hasta donde sea. Te agrego estos torneos y te los discrimino porque River tiene dos partidos pendientes que ayer volvieron a quitar en agenda porque se le pregunta a Demichelis qué va a pasar con las famosas finales postergadas con Boca, que en definitiva uno empieza a entender que no se van a terminar de jugar. No, no. Lo que en algún momento, ahora es increíble que tanto la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones, no es que no se jugaron más, se siguieron jugando con el resto de los años, tuvieron otros cruces, River Racing, River Colón, Boca Patronato, se jugó lo del 22, se jugó lo del 20, lo del 19, pero no se juegan los Boca-River pendientes. River jugó una semifinal este año con Banfield para jugar el Trofeo de Campeones con Boca y no se ponen de acuerdo para jugar la final. Exactamente. Manifiestan que no hay calendario. Bueno, la verdad, no hay calendario, no hay voluntades. Creo que siempre puede haber. Lo que no hay es voluntad de jugar. Los inventos raros. Exactamente. Posiblemente, pero, pero, si se juegan todos los partidos de estos inventos, ¿por qué no se juega River y Boca? Por el miedo a perder, por el costo tan alto político que una derrota. no te mueve la aguja. Lo perdés, es un escándalo. Entonces, ¿para qué te vas a meter? En este caso, si lo ganás, vos ganás un superclásico que te da un trofeo y te la va a mover la aguja. Si lo perdés, es un escándalo porque además es un año político en Boca, River viene de ganar un título, nadie quiere perder el bronce de lo que fue la consagración anterior, en el caso este de River, de Supercopa Argentina y de Copa Libertadores con el paso del tiempo. Para Boca sería la posibilidad de ganarle una final a River nuevamente como lo hizo hace muchísimos años. No hay fecha. Pero, sabe que el costo de una derrota es muy complicado. ¿Qué más? Te repaso lo que viene. A ver. Muy brevemente para lo que va a ser la Copa Argentina. Mañana a las 6 de la tarde juega Defensa y Justicia contra Centro Español que es la revelación del certamen porque eliminó a Tigre de Primera División. Mañana a las 9 de la noche juega Racing con San Martín de Tucumán en Córdoba. Gago quedó con la espina el año pasado de haber eliminado a Gimnasia de Tiro pero quedarse eliminado en 16 a vos con Agropecuario. No, Racing con la Copa Argentina viene. Quiere superar. Con Chacho. Exactamente. Racing con la Copa Argentina brutal. Siempre le ha costado y ha tenido eliminaciones muy prematuras. Con Boca unidos, con Sarmiento de Chaco, con Tristan Suárez hace 10 años, con Agropecuario el año pasado. Llegó una final en 2012 con Boca y una semis en 2015 con Central como las mejores campañas. ¿Y Boca qué tiene? Boca va a jugar con Barracas Central a las 7 de la tarde la chance de que nos entreguen la camiseta que nos deben. Sí, porque se embaló Barracas, ¿eh? Sí, bueno, que ayer ganó sobre la hora 1-0 con el gol de Cantero. Voy a estar presente en el partido Barracas y Boca así que posiblemente traiga las casacas. En el madre de ciudades de Santiago del Estero. ¿Por qué traiga casacas? Es la oportunidad. Si no me la dan ahí si no me la dan ahí no sé cuándo, ¿eh? Obvio, obvio. Barracas que sigue ganando que ya está decimotercero en el torneo y que quiere eliminar a Boca de la Copa Argentina. A las 7 de la tarde va a ser el partido del jueves entre Barracas y Boca a las 10 de la noche el de River con Talleres. El jueves hay 4 partidos desde las 13.45 con San Martín de San Juan Vélez a las 4 con Villa Mitre Godoy Cruz en la gloriosa cancha de Temperley. Y a las 7 de la tarde Barracas-Boca y a las 10 River-Talleres todo. Toda la agenda de la Copa Argentina el jueves que mañana tiene estos dos partidos que te mencioné, Paulo. El señor Varela nos quedamos con eso. ¿Lo vende o no lo vende? El señor Varela para mí va a ser vendido. De 8 la oferta pasó a 9.5 con otros porcentajes importantes porque de una cláusula que tiene un límite en 13 millones y medio de euros que se acerque a alguien que pague 9 millones y medio que pague casi 2 millones por objetivos que el jugador puede ir cumpliendo esto tiene que ver con partidos jugados rendimientos y demás y una plus valía de la que todavía no trascendió el monto en el caso de una futura menta que generalmente es un buen rendimiento se puede dar me parece que Boca acá no duda demasiado y va a priorizar este ingreso de dinero para contar con él. Te propongo escuchar en este cierre a Gabriel Gense con el tema arbitral si empató 5 de los últimos 7 pese a su buena performance en Sudamericana se ve ultrajado por los arbitrajes. A ver... Debo reconocer que hay muchos partidos en los que Newell es perjudicado a veces te toca yo no creo que sea una campaña no, no es el VAR señores no, no porque a todos los equipos les pasa para bien y para mal pero bueno esto dijo Gense la gente tiene que venir acá a un espectáculo nada más si esto vuelve a pasar seguiremos de la misma manera luchando contra las injusticias que es hermoso y contra contra gente que contra gente que bueno que se llama o se o se dice que tiene el poder y me encanta así que me gusta lo agradecer bueno él en un momento manifestó también en la jornada de ayer que si sus testimonios su personalidad su nombre eran un problema para Newell en relación a los arbitrajes él está dispuesto a dar un paso al costado él después de lo que fue el triunfo frente independiente en Avellaneda también como que dio a entender que desde Buenos Aires para con un equipo del interior no había el mismo tratamiento le anularon un gol en aquel momento mal anulado ayer la verdad que generó mucha polémica el gol anulado a Jorge Recalde un offside milimétrico después del centro de Perestica lo estuvieron evaluando el árbitro fue Leandro Rey Gilfer cinco minutos Faulo cinco minutos de partido para detectar un offside muy difícil de ver yo en estos casos cuando el offside es tan puntilloso pienso como como Ben Gher pienso como se está pensando la Premier y se está ejecutando entiendo que cuando el offside está tan alejado del ojo humano y compromete tanto la jugada una uña una pestaña media rodilla el dedo meñique del pie y demás instancias la verdad hay que cobrarlo uno puede estar cinco minutos deliberando por una acción que le cambia la vida a un equipo y encontrarse un offside empataron New V7 con Tucumán 0 a 0 ganó Barracas con el bombazo de Alan Cantero frente a Tigre que sigue perdiendo e Instituto le ganó una final a Arsenal en el tema de los promedios con los goles de Martínez y Rodríguez y el gran partido de Gabriel Graziani con este resultado Instituto superan los promedios a Sarmiento y Platense tabla general puestos bajos Independiente 28 Tigre sigue cayendo 28 Gimnasia 28 Vélez Unión con Banfield 26 Colón 25 y Huracán que separó a Juan Figarro Gastón Sauro Gabriel Gudinio y Lucas Castro en decisión del cuerpo técnico y la comisión directiva tiene 19 está perdiendo la categoría por tabla general como Arsenal por los promedios la agenda deportiva de hoy